Callaron que la guatona escribió un poema dedicado a los políticos chupafangres y ahora se cree la sucesora de la Gabriela Michal con qué ropa guatona me da una pica, me da una pica porque eso hace que la guatona sea más sobrada que sea más leantada de raja que se tire los pedos más arriba de la nuca y eso no puede ser, esta guatona hay que ubicarla, hay que ubicarla así que yo rápidamente me inspiré, me inspiré y escribí un poema que le da cinco chilos, tres patas en la raja y cinco gargajos en el ojo a esta guatona cara de verga ya escuchen, escuchen porque es súper lindo mi poema, es súper súper lindo y toda una inspiración que me llegó del cielo porque yo le pedí a papito, papito Dios que me inspirara, que me insuflara palabras hermosas de buena crianza ya donde yo pudiese decir la verdad pero sin descarriarme sin ser políticamente incorrecta así que escuchen, escuchen dice así mi derecha es mi izquierda mi izquierda es mi derecha mi momio es cara roja mi zurdo es cara verga mi viercha mi viercha mi siniestra mi siniestra mi viercha mis progres hijos de puta mis conservadores proxenetas mi momio mi zurdo mi zurdo mi momio Los dos me valen madre y voy a irme como novio. Ni a gente ni a pinollo. Ni a pinollo ni a gente. Eh, otra cosa, mariposa. Concentrémonos en el presente. Ni de derecha ni de izquierda. No me quiero complicar. Desde hoy solo soy chilena, madre en Chile y nada más. ¿Qué hueá estáis haciendo? Nada, tía de larga. Solamente le estoy leyendo a mis amigas y a mis amigos, a mis familias. Un poema súper lindo que yo escribí, pero súper, súper, súper lindo. ¿Lo quiere escuchar, tita? No, ¿pa' qué? Si yo ya escuché a tu hueá, si se escuchaba desde la esquina. Si el problema, tu hueá, bufé, es que tú no hablas, tú gritas, tú gritas. Entonces, es imposible no escuchar tantas hueá que hablas, cabrón de mierda. Pero te digo el tiro. A tu cagado de poema le falta el remate, pues cabra. Pues porque está muy insípido. No calienta a nadie la hueá, pues tenés que ponerle algo injundioso, ¿entendí? Para que la gente quede arriba de la pelota, pues porque si no está muy plano. ¡Fome la hueá! ¡Fome! Entonces voy a fofome por naturaleza. Aparte será. Y entonces, sin éxtasis, sin éxtasis. No, pues tenés que dejar a la gente ahí, pero pidiendo más, pidiendo más, ¿entendí? Ahora, eso de pidiendo más, me recuerda a mis tiempos mozos, porque ahí a todos los juches, a todos los malos palcachos, siempre los dejaba pidiendo más. ¿Qué remate, tía? ¿A qué remate se refiere usted? Y el remate es fácil, pufererica, y dice así, con chatotos políticos de mierda, yo to' nulo, y así le damos duro para el culo. ¿O no? Mejor dejémoslo sin remate, ¿ya? Mejor dejémoslo sin remate.